Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia que tiene relación con el automovilismo mundial y se trata esta vez del argentino José María López. Bueno, como ustedes sabrán, José María López o Pechito López, como quieran llamarle a ustedes, se acaba de coronar campeón del WTCC, el campeonato de turismo mundial. Y como ustedes sabrán, él se coronó campeón en el circuito de Suzuka en Japón, donde se disputó la última fecha del campeonato 2014 del World Touring Car Championship. Y esto había ocurrido 57 años, desde que Juan Manuel Fangio, también argentino, ha conseguido un título mundial. Y bueno, como ustedes sabrán, José María López conducía un Citroën Célicé y fue el número 37. Y bueno, muchas felicitaciones para José María López. Pechito lo ha hecho súper bien. Muchas felicitaciones para el ex probador del equipo Renault Fórmula 1. Y espero que el próximo año, en 2015, también pueda ganar el WTCC nuevamente. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Que estén todos bien. Camifuera. Chao.